¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al canal Danilo Ushuaia! Hoy con un clima no tan agradable, está un poquito nublado, les traigo un vídeo en la cual vamos a ir descubriendo que en cierta parte de la ciudad hay un conjunto de calles que tienen nombres particulares, precisamente porque están en idiomas aborígenes, tanto Chagán, Segnam, Bonas, y la idea es identificar cada uno de los carteles y debajo voy a ir poniendo el significado de cada uno, para que vayamos conociendo un poquito más de la ciudad y tener un poquito más de referencia y saber qué significan esos nombres. Bueno, la primera intersección, si bien dice, ya sabemos que se refiere a las Islas Malvinas, es este nombre. Aquí les dejo la traducción de la calle Fuegeabasca. Acá estamos llegando a una arteria bastante conocida, concurrida de la ciudad de Ushuaia, que es la calle Karokinká. Ahí tenemos el cartelito, y se cruza con Fuegeabasca. De acá vamos a tomar hacia arriba, vamos a ir por calle Karokinká, para ver qué... Acá llegamos a la siguiente cuadra, que yo ya sé cómo se llama, pero no tenemos ningún cartel de referencia. Así que, primer punto de encontro. Así que bueno, vamos a tener que ir de vuelta hasta la avenida. Tuvimos que irnos de vuelta hacia la avenida Malvinas Argentinas, para encontrar que la calle se llama... ...Gualanica. Y ahí les dejo la traducción. Bueno, después que vinimos de vuelta a la calle Karokinká, seguimos subiendo. Llegamos a la siguiente cuadra, que por sí son bastante cortitos, porque entre una cuadra hasta la otra debe haber unos 30 metros, como mucho. Y, sorpresa, tampoco tenemos cartel de referencia. Tengo conocimiento que el que sigue tampoco tiene cartel, así que bueno, voy a poner el nombre ahora mismo. A ver ahí. Pongo el nombre, y la traducción de la calle Belacamaín. Y vamos a continuar. Llegamos a la siguiente cuadra, no viene nadie, y esta calle se llama... ...Técnica, que por sí tiene un nombre bastante particular. Acá tenemos la siguiente calle, con el nombre de... ...Continuando por la calle Karokinká, vamos a llegar a una arteria que es, quizás, una de las más importantes de Ushuaia. La calle Kwaninká, que de hecho, la traducción es... ...es como decir libertador, eh, gran guerrero, la verdad que es bastante bueno el significado del nombre. Vamos a seguir. De hecho, llegamos a la siguiente intersección, y tampoco tenemos referencia. Así que bueno, vamos a tener que buscarla una cuadra más abajo, a ver, vamos a ir a buscar esa. Y acá sí llegamos al cartelito. Bueno, acá tenemos la intersección. De Robert Philroy, que ahí estoy poniendo quién fue, y... ...Ona Chaga. Así que así, gente, así se llamaba el canal de Beagle, antes de ser descubierto. Se llamaba Onachaga o Onayaga. Interesante, eh. Creo que ese nombre debería estar puesto también en varios mapas o referencias turísticas. ...como para mantener un poco el... ...el origen. Acá volvimos de vuelta a Karukinká, una vez más. Pero... ...la calle que sigue, de ahí hacia arriba, son... ...calles que tienen otro tipo de nombre que no viene al caso de este video. Por ejemplo, tenemos calle 12 de Octubre, después tenemos... ...nombre de capitán, porque tenemos el barrio Almirante Bron... ...nombre de escritoras, etcétera. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en... ...en las... ...palabras a origen, así que... ...vamos a volver de vuelta, y vamos a ir para... ...el lado de... ...la calle Kwanip. ...y vamos a ir subiendo a ver qué más encontramos. Mientras vamos hacia la calle Kwanip... ...voy a contar... ...que mientras estoy buscando lo de la calle Bonachaga... ...y viendo el significado que era Canal de Big... ...y hoy en día creo que no está en... ...en muchos lugares como mapas... ...me hizo acordar de una situación que pasó hace bastantes años... ...que eso sí voy a buscar información para... ...ponerse en algún video... ...en... ...de una situación en particular, por ejemplo... ...en el Parque Nacional Tierra del Fuego... ...yo desde chico nos habían dicho que... ...el lago se llamaba Julio Argentino Roca... ...el lago Roca... ...pero... ...creo que por el 2000, por ahí... ...llegó una agrupación que era... ...defensor de los... ...de los... ...de los nombres... ...de los aburígenes... ...y dijo de que ese lago se llamaba Asigami... ...y es verdad... ...el lago... ...el nombre... ...en Chagán... ...es Asigami... ...que no pasa nada... ...ese nombre... ...y... ...se pidió cambiar el nombre... ...pidieron que... ...que el cartel... ...que identifica el lago... ...se llame Asigami... ...por más que para la mayoría... ...sigue siendo el lago Roca... ...pasa lo mío con el lago Fañano... ...que es el lago Kami... ...y bueno... ...y una chaga... ...que sería el canal de vivo... ...y bueno... ...en nuestra búsqueda de... ...de calles... ...con... ...palabras... ...aborígenes... ...y buscar el significado... ...llegamos a esta... ...que... ...sí sé cómo se llama... ...pero no tiene... ...cartel... ...la verdad que eso es un problema... ...ca en Ushuaia... ...muchísimas calles... ...sin... ...sin... ...sin saber cómo se llaman... ...o sea... ...si sos turista... ...y te mandan a una intersección... ...como esta... ...prácticamente vas a estar perdido... ...no vas a saber cómo se llama la calle... ...a menos que tenga GPS... ...pero así como esta... ...hay varias... ...así que eso es una queja para... ...para que empecemos a poner las pilas... ...me parece que aquella tampoco... ...vamos a ir a ver... ...pero me parece que tampoco... ...y no... ...tampoco... ...no... ...no tenemos... ...no tenemos cartel... ...quiero... ...vamos a tener que seguir bajando una cuadra más... ...para ver si tenemos suerte... ...me parece que debajo de estos árboles... ...si vamos a tener suerte... ...tenemos un cartelito... ...que esta ya la descubrimos... ...y la que sigue es... ...y bueno... ...de aquel lado ya sabemos que es Belacamá... ...en Gualanica... ...Forgeabasquet... ...así que bueno... ...ahora vamos a volver a... ...a Kwanip... ...para seguir subiendo... ...a ver qué otra calle hay... ...ahí... ...estamos llegando... ...a la última calle... ...de esta zona... ...pasamos un par varios... ...porque los nombres... ...no tenían nada que ver... ...con... ...lo que es... ...palabras aborígenes... ...así que... ...ahora sí voy a empezar a... ...a poner el resto de las... ...calles más conocidas de Ushuaia... ...y lo del significado... ...bueno después de toda esta información... ...ya estoy de vuelta... ...yendo por mi casa... ...muy buena caminata... ...buscando... ...carteles... ...así que bueno... ...espero que les haya gustado... ...el video... ...si quieren dejar algún... ...me gusta... ...algún comentario... ...de algún dato que quizás... ...yo no haya dicho... ...y conozcan... ...pueden compartirlo... ...así que... ...los invito a seguirme en las redes sociales... ...que aparecen al final del video... ...y... ...bueno... ...nos estamos viendo... ...la semana que viene... ...con otro video... ...así bueno... ...saludos... ...chau chau...